Me dolió demasiado tu traición Abusaste de mi amor muchas veces más Sin razón, resonó en mi corazón Despreciando mi calor, pero nunca más No vayas hablando de nosotros porque ya no mentiste Si ocultaste la verdad muchas veces más Y hoy no, huele ni lastima porque ya no me hiciste creer una y otra vez Pero nunca más Tu amor fue mal paso de dolor Fábulas y sueños quedaron en ayer Ahora sé no repetir mi error Engaños, pintas ni temor Sin saber la realidad No vayas hablando de nosotros porque ya no mentiste Si ocultaste la verdad muchas veces más Y hoy no, huele ni lastima porque ya no me hiciste creer una y otra vez Pero nunca más Pensarás Pensarás que todavía estás en mí Pero la verdad es que yo ya te olvidé No vayas hablando de nosotros porque ya no mentiste Si ocultaste la verdad muchas veces más Y hoy no, huele ni lastima porque ya no me hiciste creer una y otra vez Pero nunca más Pero nunca más No, nunca más Nunca más No, no, huele ni lastima porque ya no me hiciste creer una y otra vez No, huele ni lastima porque ya no me hiciste creer una y otra vez No, huele ni lastima porque ya no me hiciste creer una y otra vez No, huele ni lastima porque ya no me hiciste creer una y otra vez No, huele ni lastima porque ya no me hiciste creer una y otra vez No, huele ni lastima porque ya no me hiciste creer una y otra vez No, huele ni lastima porque ya no me hiciste creer una y otra vez Gracias.